La UnaFood confirmó que el partido de mañana entre Pérez Celedón y el Cartaginés sigue en pie para jugarse en el Estadio Municipal, tal y como estaba programado. La cancha del Estadio Sureño ha experimentado cierta mejoría en las últimas horas y por esta razón se descarta la opción de sacar el juego de San Isidro del General. Este partido correspondiente a la fecha 10 ha sido suspendido ya en tres ocasiones y se tiene que jugar sí o sí antes de la fecha 21, en el cual ambos equipos se volverán a ver las caras ahora en el Estadio Feyo.